La pesquería de la sardina es en términos de producción la número uno del país. Es una pesca que se ubica principalmente en el norte de la república, en los estados de Sinaloa, Baja California y Sonora. La industria de la sardina genera más de 6.000 empleos directos en México. La sardina tiene un alto valor proteínico y tiene precios muy accesibles. Es un producto 100% mexicano. La industria sardinera es sustentable. Una buena parte de la industria ahora, más de la mitad de la industria, está certificada MSC. Aproximadamente 84 millones de latas son las que se producen al año en México. Vamos y venimos por producto de sardina, aquí afuera de enceladas. Y vamos todos los días con toda la fe. Tratamos de traer el producto fresco para el consumo humano. Mi trabajo es comandar este barco, ir a pescar la sardina. Mi papá también fue sardinero y fue el que me enseñó el arte de la pesca. Gracias a Dios todavía seguimos esta tradición. Ya tenemos 20 años de pescadores sardineros. Me gusta mucho mi trabajo aparte. Lo disfruto yo, ir a pescar. Siento que me tocó un buen trabajo a mí. Ya cuando el capitán capta la mancha de la sardina, usted ya manda al estar, la rodea la mancha. Es cuando mandan a alargar, cae el pango, la panga y va cayendo la red, va corriendo el barco y la encierra. Usted lleva unas anillas y lo recoge la red abajo. Por lo regular en las mañanas es cuando llega el barco y empieza la descarga y empieza el trabajo para nosotros. En la comunidad es muy importante el producto de pescados y mariscos porque da mucho trabajo a la comunidad. Para mí es un orgullo trabajar en una pesquera porque no solamente yo, sino que también mis padres anteriormente trabajaron en eso. Tenemos gente detrás de Ensenada, cooperativas ensenadenses que ponen todo su esfuerzo para sacar adelante este producto. Entonces los invitamos a que la consuman, se aprezca, se enlatada como les guste, pero tomen en cuenta que es un producto 100% ensenadense. Nosotros estamos muy orgullosos de pertenecer a una industria que aporta la soberanía alimentaria del país con alimentos de calidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!